Ante anoche fui a tu casa, tres golpes le di al candado Tú no sirves para amores, tú tienes el sueño pesado Ay, Zandunga, Zandunga de amor yo muero Zandunga tiene tindrada, Zandunga morir prefiero Ay, Zandunga, Zandunga mamá morir yo Zandunga no sea tindrada, papá de mi corazón El limón ha de ser verde para que ti me ha volado El amor para que dure el desperdísimo lado Ay, Zandunga, Zandunga de amor yo muero Zandunga tiene tindrada, Zandunga morir prefiero Ay, Zandunga, Zandunga mamá mi corazón Zandunga no sea tindrada, papá de mi corazón Zandunga no sea tindrada, papá de mi corazón Zandunga no sea tindrada, papá de mi corazón Tú tienes los ojos negros, los labios color de cara Cuando te mueren de amores, por ti linda mexicana Ay, Zandunga, Zandunga de amor yo muero Zandunga tiene tindrada, Zandunga morir prefiero Ay, Zandunga, Zandunga mamá mi corazón Zandunga no sea tindrada, papá de mi corazón Ay, Zandunga no sea tindrada, papá de mi corazón Gracias.